Música Que tal amigos de Honeypot TV En esta ocasión nos encontramos con nuestros amigos de la sonora Dinamita Venga, venga De Lucho Arguegui Cabroso Bien partido Bueno vamos a empezar presentándose Por favor tu nombre Horacio López, percusionista Mi nombre es Visto Carraeva, yupar Colombia Vocalista de la original sonora Dinamita Hola a todos Minatitlan, mi nombre es Guidonet González Vocalista de la original sonora Dinamita de Lucho Arguegui De Valledupar Colombia Hola que tal yo soy Heidi de los Mochi Sinaloa Vocalista de la original sonora Dinamita Beso Mi nombre es Jonsito Biafara Directamente de Cali Colombia El negrito del sabor, ahorita Boquita Salá Sabroso Música Por eso no puedo olvidarme Y ahora te llevo dentro de mi pez A ti ya lanzaré 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 Y nuestra amiga Es que con este calor tan tremendo me había quitado toda la ropa Para refrescarme un poquito Sí, entonces ya pues para listarnos ya Porque está, uy, la temperatura como si estuviéramos en Colombia Pero ya poniéndolo la pinta nuevamente Así que vamos a sudar la gota fría Como decimos en mi tierra hoy aquí en la feria Un besito a todos los televidentes Y bueno, vamos a gozarla con la sonora dinamita Eso es lo que sí Es la primera vez que vine en esta ciudad Ya habían tenido presentaciones anteriores No, pues ya habíamos venido y me presento Mi nombre es Wilder Gómez, vocalista también de la original sonora dinamita del maestro Lucho Argaín Ya habíamos venido, ya varias veces nos han invitado Y con gusto pues esta vez nuevamente aquí estamos con todos los fierros Para mostrarles lo mejor de nuestro repertorio A esta ciudad tan hermosa Y pues en esta ocasión, en sus fiestas de carnaval pues con mucho gusto Vamos a brindarle toda la música del maestro Lucho Argaín Hablando de sus éxitos, ¿cuáles son los éxitos que nos van a presentar en este nuevo año? Bueno, el nuevo año, ahorita estamos, actualmente se está promocionando lo que es Son de Amores con la especialidad de que lo canta el dúo Bernáculo ¿No? Aquí mis dos compañeros Berla y ya tú sabes Bernita Este es el tema que estamos promocionando ahorita Son de Amores Es más, le vamos a dar un pedacito de Son de Amores Y dice muchachos Son de Amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de Amores Amores que daña Amores que daña Amores que juegan Amores que faltan Amores que faltan Pero venga, venga, venga Se sube el sueño de Dios que das Todos somos más familias y mucho más Todos somos más No ganamos, no ganamos, no ganamos Y no ganamos El señor de Amores El señor de Amores Y no ganamos Se sube el sueño de la vida Y no volveré a seguramente al car Son de Amores Son fantasías, fantasías ¡Badá! 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 Pues bueno amigos ya ven que está muy prendidos Esperemos que su show sea todo un éxito Que yo estoy seguro que sí Y un último mensaje para la gente que nos ve a través de www.tvenautas.com.mx Ay bueno, que a todos los tevenautas les vamos a regalar todos los éxitos de la original Sonora Dinamita Y los esperamos aquí en Minatitlán, vénganse rápido para ver todo este espectáculo que va a ser para ustedes con todo nuestro cariño Así es, y a todas las chicas hermosas Venga, 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 no tarden, no tarden, que ya vamos a salir Pues bueno amigos, escriban sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio Chao Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Un mundo que no ha perdido Miren una mirada, un mundo que no escapada Una cara en el espejo Un de mi cuerpo en el tempo Un deje en el covedero Aunque no llegues primero Un caballito que es negro Que no curra con dinero Un alba en río a suelo ¡Uh! ¡Venga! Un deje en el cielo Miren bien alrededor Dime la cosa buena Que la vida es un amor Olvídate de tus suegras Regáleme las manos Miren hacia arriba ¡Arriba! Miren las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Miren hacia arriba Dinamita Miren las cosas buenas que tiene la vida Arriba, arriba, arriba Miren las cosas buenas que tiene la vida ¡Lala, lala, 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 lala! Una praia y un museaño Un buen recuerdo de engaño Una olor a mierda buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los vestidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Un lágrima, un momento De que tu luz de mi viento Una música muy bella Busca siempre una estrella Y yo bien alrededor Y verás la cosa buena En la vida es un amor Olvídate de tus suegras ¡Ole, oye!